Amigo Víctor de Bogotá, Colombia. Mi primer sueño de amor, compadre. Yo grabé el WALAICHO hace mucho tiempo atrás para una amiga, el año pasado, pero nunca hice las otras partes. Y tú me preguntas por los ritmos y los detalles de la canción. Tienes que saber que es en Re menor, ¿cierto? Para poder tocar en Re menor, tienes que usar una quena que esté afinada en Fa, para que puedas hacer la melodía con el ronquito que tiene la quena. La puedes hacer en quena de Sol, pero hay unos que no pueden, yo no puedo. Entonces, al principio de la canción, ahí viene el punteo. Pues la otra guitarra también hace. Ya, perdón. Este es el ritmo que lleva toda la canción mi viejo, ¿eh? Dale preferencia a los bajos y cortas de mano los bajos y le pegas abajito a las cuerdas primarias. Es el ritmo de la guitarra. Es el ritmo de la guitarra. Es el ritmo de la guitarra. También, mi amigo, esta canción la tocan con un gualaicho, que es este charanguito chiquitito. También ellos tienen un charango que lo tocan afinado para que las cuerdas sean la misma que lo que es el gualaicho. Pero si no tienes gualaicho, yo te sugiero que le pongas el cejillo en el quinto espacio. te va a dificultar un poco, pues cómprate un cejillo chiquito para que no te moleste la mano. Las notas se ven diferentes que la guitarra, ¿cierto? Lo puedes hacer con un charango regular, con la cejilla en el quinto espacio, pero el charango en el gualaicho le da otro sonido. Es el ritmo de la guitarra. Es el ritmo de la guitarra. Es el ritmo de la guitarra. Vamos a escucharlo con la música. Es el ritmo de la guitarra. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es Fa? Si no tienes Walaicho Charango con el Capodastro en el quinto espacio al final igualito las notas son iguales como las ves acá es como en la menor la guitarra es un Re menor un Fa aquí aquí es un Do ahí lo vas a ver lo repasas el video para Visto de Bogotá, Colombia para Visto de Bogotá, Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!